Hola a todos gente, nuevo vídeo y estamos en el último vídeo de los rusos, así que bueno, toca la Su-14-2, artillería de tier 8 rusa, que bueno, no es que me esté gustando especialmente, me fallan muchos tiros, no le va hasta el arco de cañón para disparar y tal, mira, mira, echa para atrás, echa para atrás, echa medio metro para atrás, vamos, le disparo aquí, es que le voy a dar, con la suerte que tengo, voy a echar para atrás, venga tío, me merece la pena disparar, no puede ser verdad, no puede ser verdad, no puede ser verdad, la última vez que subí una batalla con una partida con una artillería rusa, también tocó este mapa y también lo único que hice fue colocar una penetrante, me acuerdo, al M-103, cierra, cierra, en algún momento cerraré, estaba tardando mucho ese FCM, tío, estaba tardando mucho ese FCM, yo lo he dicho, yo lo he dicho, está tardando mucho, que viene, que viene, que viene, y yo lo estoy cargando, va a llegar tío, va a llegar, va a llegar por nada, vale, se me fue, es que es un... vale, 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 se me ha ido la maldición, la especie de maldición que tengo yo con Himmelsdorf y las artillerías rusas, así que, bueno, pelotón de ligeros, les han dado un pelotón de ligeros que prácticamente podrían ser top tiers, tío. Vale, nadie va a ir, 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 espérate, nadie va a ir, nadie va. Sí va, no va, sí va, sí va, vale. A ver cuánto tardan... Esta artillería se mueve como el puñetero culo, eh. Venga. Venga, ahí estamos. Venga, vamos a ver. Algún día llegaré a colocarme, y cuando llegue tendremos tiro perfecto a todos los pesados que quieran venir al Moods, ese no hay tiro. Pero a partir de aquí yo ya estoy más calmado, más relajado, más... vamos a tirar al Seto. O quizá tiraremos al S3S directamente y luego nos piremos ya. Vamos, cierra, cierra. Algo más rápido, por favor. Más rápido. Más rápido, joder. Cuando se cierre se habrá despintado. Correcto. ¿Qué es esto que hay aquí? Un T29 y un Moods. Estoy seguro que en cuanto empiece a cerrar aquí aparecerá el S3 por el otro lado, pero bueno. Ahí está el S3. Vale. A ver, ¿qué es lo que menos se mueve? Vale. Vámonos. A ver si podemos llegar a correr. Correr. No voy a escaparme, tío. Qué vergüenza de arte. Pero ¿por qué corres tan poco, tío? Vas a 20. A menos de 20. Vas a 15. Joder. Ha muerto el S3. ¿Qué me dices? ¿Va a llegar el Bulldog justo cuando se muera todo el mundo? Sí. Vamos, vamos. Eso es. Ese focus. Ese focus bueno. Ese focus bueno. Vale. Me voy a quedar por aquí de momento. Y de aquí a dos años terminaremos de cerrar en el Tiger y podremos disparar. Así. Muy bien. Muy bien. Y ese 3. De lujo. Te llega a dar. Madre mía. Te llega a dar. Me puedo... Lo que me puedo llegar a reír si te da eso. Te lleva de una, vamos. Así como estabas colocado. Nuestra artillería sí que pega, sí. Y es un FV. Venga. 8 segundos. 4. Venga. Terminaremos de cargar algún día y entonces podré disparar y que se vaya larga. Otra splash. Venga. Venga. Mira ese Cromwell pasando por ahí. A 21 de vida. Y sí, ha conseguido pasar. Ha rebotado la del IS-3. Vale, vamos a ver. Supongo que ese Cromwell se escaparó. No, si te quedas ahí, perfecto. Ah, se ha puesto a avanzar. Buah. Ay. Vale. Vamos a echar para atrás un ratín. Venga. Mira un KV2. Mira, un KV2 y hay tiro. No tiene pinta de que se quiera mover, eh. No tiene ninguna pinta de que se quiera mover. El Nashorn se ha llevado al Comet. Joder. Gran putada esa. Pues se ha movido. Algo se ha movido. Joder. Este IS-3, tío. ¿Cuánta vida está? ¿Cómo puedes estar a 400 yendo por ahí todo el medio? Es que al final pierdo. Sí. Sí, sí. Al final, al final voy a perder. Al final voy a perder. Espera, le ha entrado. Le ha entrado. Se está tirando oro el ETTB aún por encima. Tom. Vale. Vamos a ver. Tres. Dos. No me lo puedo creer. Uno. En serio. Y ahora se queda corta. Vamos a perder una partida que estaba ganada. Estaba ganadísima. Estaba muy ganada. Tremendamente ganada. Por Dios. Matar a ese Tiger que lo he dejado yo a 80 y no se ha muerto. Nada. Ayuda, ayuda. Hombre. Vale. Vamos a cerrar por aquí atrás ya. Me acabas de liar mucho. Crítico. Bueno, crítico. Splash. Supongo que habrá sido una especie de... Eso ha estado demasiado cerca o algo. En fin. Básicamente vais a ver esto porque tampoco me voy a soportar mucho más en jugar con una artillería que como no me da al centro. O sea, esto que acabáis de ver, de que he hecho daño en casi todos los tiros, esto es una de cada diez partidas. Hombre, hola Nashorn. ¿Qué tal te va la vida? No, Nashorn, no vengas. No quiero matarte, tío. Que viene. Que viene. Que viene. Se han suicidado mis IS-3. Los dos IS-3 y el VK se han suicidado. Pero bien, bien, bien extremamente. En fin. Hostia al Cromwell. Madre de Dios. Para 21 de daño. Vale, a ver. 784 al T29. Y 1117 al Tiger II. Al KV-2 le dañamos la oruga. Al TTB no le dañamos ni la oruga. En fin. 1900 de daño. Y... IS-3 es... IS-6 ha metido dos tiros. IS-3 ha metido dos tiros. IS-3 ha metido tres tiros. Luego te viene Saki. Y su Tiger II ha metido ocho. Su LTTB ha metido catorce tiros. Bueno, esto estaría tirando oro. Así que no me sorprende. Y... Mira, este metió uno solo. Pero solo... Es que... Es que... En fin. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.